La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Primera parte. La historia no contada del capitalismo. Capítulo 1. El gran cambio de paradigma. Del capitalismo de mercado al procomún colaborativo. En la escena mundial está apareciendo un sistema económico nuevo. El procomún colaborativo. Es el primer paradigma económico que ha arraigado desde la llegada del capitalismo y el socialismo a principios del siglo XIX. El procomún colaborativo está transformando nuestra manera de organizar la vida económica y ofrece la posibilidad de reducir las diferencias en ingresos, de democratizar la economía mundial y de crear una sociedad más sostenible desde el punto de vista ecológico. Ya estamos presenciando la aparición de una economía híbrida, en parte mercado capitalista y en parte procomún colaborativo. Dos sistemas económicos que suelen actuar conjuntamente y que, a veces, compiten entre sí. Se benefician de las sinergias que surgen a lo largo de sus perímetros respectivos y, al mismo tiempo, se añaden valor mutuamente. En otras ocasiones se oponen con fuerza y cada uno intenta absorber o sustituir al otro. La pugna entre estos dos paradigmas económicos rivales será prolongada y muy reñida, pero incluso en esta etapa tan temprana está quedando cada vez más claro que el sistema capitalista que ha ofrecido una narración convincente de la naturaleza humana y un marco organizativo general para la vida cotidiana comercial, social y política de la sociedad durante más de diez generaciones, ya ha alcanzado su apogeo y ha iniciado su lento declive. Sospecho que el capitalismo seguirá formando parte del panorama social, pero dudo que siga siendo el paradigma económico dominante en la segunda mitad del siglo XXI. Aunque los indicadores de la gran transformación a un sistema económico nuevo aún son endebles y en gran medida anecdóticos, el procúmum colaborativo está en alza y es probable que hacia 2050 se establezca como el árbitro principal de la vida económica en la mayor parte del mundo. El capitalismo habrá dejado de reinar, pero seguirá prosperando una forma de capitalismo más racionalizado y práctico que hallará suficientes vulnerabilidades que explotar, sobre todo como agregador de servicios y soluciones en red, lo cual le permitirá desempeñar un papel importante en la nueva era económica. Estamos entrando en un mundo que, en parte, se encuentra más allá de los mercados, un mundo en el que aprendemos a convivir en un procúmum colaborativo mundial cada vez más interdependiente. Comprendo que esto sea inconcebible para la mayoría de la gente porque estamos condicionados para creer que el capitalismo es tan indispensable para nuestro bienestar como el aire que respiramos. Sin embargo, a pesar de los intentos de filósofos y economistas que durante siglos han afirmado que sus supuestos operativos reflejan las leyes que rigen la naturaleza, los paradigmas económicos no son fenómenos naturales sino simples constructos humanos. Como paradigma económico, el capitalismo ha tenido mucho éxito. Aunque su trayectoria ha sido relativamente breve en comparación con otros paradigmas económicos de la historia, es de justicia reconocer que su impacto tanto positivo como negativo en la aventura humana quizá haya sido más profundo y más amplio que el de ninguna otra era económica, con la excepción de la transición de la caza-recolección a la agricultura. Lo irónico es que el declive del capitalismo no se debe a ninguna fuerza hostil. Frente al edificio capitalista no se agolpan hordas dispuestas a echar sus puertas abajo. Todo lo contrario, lo que está socavando el sistema capitalista es el éxito enorme de los supuestos operativos que lo rigen. En el núcleo del capitalismo, en el mecanismo que lo impulsa, anida una contradicción que lo ha elevado hasta lo más alto y que ahora lo aboca a su fin. El eclipse del capitalismo La razón de ser del capitalismo es llevar cada aspecto de la vida humana al ámbito económico para transformarlo en una mercancía que se intercambie en el mercado como una propiedad. Pocos aspectos de la vida humana se han librado de esta transformación. Los alimentos que comemos, el agua que bebemos, los artefactos que creamos y usamos, las relaciones sociales en las que participamos, las ideas que alumbramos, el tiempo que gastamos e incluso el ADN que determina gran parte de quienes somos han acabado en manos del capitalismo, que los han reorganizado y les ha puesto precio para introducirlos en el mercado. A lo largo de casi toda la historia, los mercados han sido lugares de encuentro ocasional para el intercambio de bienes. Hoy, prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria están relacionados de algún modo con intercambios comerciales. El mercado nos define. Y aquí reside la contradicción. Es precisamente esta lógica operativa del capitalismo, la que hará que muera de éxito, como explicaré a continuación. En su gran obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith, el padre del capitalismo moderno, sostiene que el mercado actúa de manera muy parecida a como actúan las leyes que rigen la gravedad descubiertas por Newton. Al igual que en la naturaleza, donde para cada acción hay una reacción contraria equivalente, la oferta y la demanda se equilibran mutuamente en un mercado autorregulado. Si la demanda de bienes y servicios por parte del consumidor aumenta, los vendedores aumentarán los precios como consecuencia de ello. Y si los precios de venta aumentan demasiado, la demanda caerá y obligará a los vendedores a reducirlos. El filósofo de la ilustración francesa, Jan-Baptiste Say, otro de los primeros artífices de la teoría económica clásica, añadió otro supuesto basado también en una metáfora de la física newtoniana. Según Say, la actividad económica se auto-perpetúa y, como en la primera ley de la gravedad de Newton, cuando las fuerzas económicas se ponen en movimiento, siguen moviéndose a menos que se les oponga una fuerza exterior. Según él, un producto terminado ofrece, desde ese preciso instante, un mercado a otros productos por todo el monto de su valor. La creación de un producto abre de inmediato un mercado a otros productos. Una generación posterior de economistas neoclásicos refinó esta ley de Say, afirmando que las nuevas tecnologías aumentan la productividad permitiendo que el fabricante produzca más bienes a un coste menor por unidad. Luego, el aumento de la oferta de productos más baratos crea su propia demanda y, con ello, obliga a los competidores a inventar tecnologías para aumentar la productividad y vender sus productos a un precio aún más bajo para recuperar sus clientes, obtener clientes nuevos o las dos cosas. Todo el proceso actúa como una máquina de movimiento perpetuo. Unos precios más baratos resultantes de una tecnología nueva y de un aumento de la productividad hacen que los consumidores dispongan de más dinero sobrante que puedan gastar en otras cosas, lo que da lugar a un nuevo ciclo de competencia entre fabricantes. Pero es necesario hacer una salvedad. Estos principios operativos presuponen un mercado competitivo. Si uno o unos pocos fabricantes crecen más que la competencia y acaban con ella estableciendo un monopolio u oligopolio en el mercado, sobre todo si sus productos son esenciales, podrán mantener unos precios elevados sabiendo que los compradores tendrán pocas alternativas. En esta situación, el monopolista estará poco obligado o inclinado a introducir nuevas tecnologías que ahorren trabajo para aumentar la productividad, reducir los precios y mantener la competitividad. Esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, aunque solo sea durante breves periodos de tiempo. Sin embargo, a la larga, siempre aparecen actores nuevos que rompen el monopolio introduciendo avances tecnológicos que aumentan la productividad y reducen los precios de unos bienes y servicios similares o alternativos. Dicho esto, supongamos que llevamos a su conclusión lógica los supuestos de la teoría económica capitalista. Imaginemos un escenario donde la lógica operativa del sistema capitalista supera las expectativas más optimistas y el proceso competitivo conduce a una productividad extrema y a lo que los economistas llaman un bienestar general óptimo. Esto es, un estado final en el que una competencia intensa obliga a la introducción de una tecnología cada vez más sofisticada que fomenta la productividad hasta un nivel óptimo, en el que el coste marginal de cada unidad adicional puesta a la venta se aproxima a cero. En otras palabras, el coste de producir cada unidad adicional, si no se tienen en cuenta los costes fijos, es prácticamente nulo y el producto acaba siendo virtualmente gratuito. De suceder esto, el beneficio, el alma del capitalismo se acabaría evaporando. En una economía de intercambio en el mercado, los beneficios proceden de los márgenes. Por ejemplo, yo mismo, como escritor, vendo el producto de mi trabajo intelectual a una editorial a cambio de un anticipo y de futuros derechos sobre mi libro. Luego, antes de llegar al comprador final, el libro pasa por varias personas como un corrector externo, un linotipista y un impresor, además de un mayorista, un distribuidor y un minorista. Cada parte que interviene en este proceso aumenta los costes de transacción añadiendo un margen de beneficio que justifique su participación. Pero, ¿qué ocurriría si el coste marginal de producir y distribuir un libro cayera en picado hasta aproximarse a cero? La respuesta es muy fácil porque ya está sucediendo. Cada vez hay más autores que escriben libros y los venden en internet a un precio muy bajo o incluso gratuitamente, prescindiendo de editoriales, correctores, impresores, mayoristas, distribuidores y minoristas. El coste de vender y distribuir cada copia es prácticamente nulo. Los únicos costes son el tiempo dedicado a crear el producto y los relacionados con el ordenador y la conexión a internet. Un libro electrónico se puede producir y distribuir con un coste marginal casi nulo. Este fenómeno del coste marginal casi nulo ya ha hecho estragos en sectores como la edición, la comunicación y el entretenimiento porque miles de millones de personas tienen acceso a más y más información de una manera casi gratuita. Hoy, más de una tercera parte de la especie humana genera su propia información mediante teléfonos móviles y ordenadores relativamente baratos y la comparten en forma de vídeo, audio o texto, con un coste marginal casi nulo en un mundo conectado en red y caracterizado por la colaboración. Además, la revolución del coste marginal casi nulo empieza a afectar a otros sectores comerciales debido a las energías renovables, a la fabricación por impresión 3D y la enseñanza superior por internet. En todo el mundo ya hay millones de prosumidores, consumidores que a la vez son productores, que generan su propia electricidad verde y se calcula que cerca de 100.000 personas fabrican sus propios productos mediante impresoras 3D, todo ello con un coste marginal casi nulo. También hay cerca de 6 millones de estudiantes matriculados en cursos abiertos y masivos por internet. MU, por sus siglas en inglés. Impartidos por los mejores profesores del mundo, estos cursos otorgan créditos universitarios, son gratuitos y se desarrollan con un coste marginal cercano a cero. En los tres casos, los costes iniciales siguen siendo relativamente elevados, pero estos sectores crecen siguiendo una curva exponencial muy parecida a la que ha seguido la informática, cuyos costes marginales se han ido aproximando a cero en los últimos decenios. Entre los próximos 23 años, los prosumidores, conectados en inmensas redes continentales y mundiales, producirán y compartirán energía verde y productos y servicios físicos, y aprenderán en aulas virtuales, todo ello con un coste marginal cercano a cero que llevará la economía a una era de bienes y servicios casi gratuitos. Muchos de los actores principales de la revolución de coste marginal cercano a cero sostienen que los bienes y servicios casi gratuitos serán mucho más corrientes, pero también abrirán nuevas posibilidades para crear otros bienes y servicios con unos márgenes de beneficio suficientes para mantener el crecimiento e incluso para permitir que el sistema capitalista pueda prosperar. Chris Anderson, exdirector de la revista Wire, nos recuerda que desde hace mucho tiempo se regalaban productos para atraer a posibles clientes con el fin de que compren otros productos, y cita el ejemplo de Gillette, el primer fabricante de hojas de afeitar desechables que regala las maquinillas de afeitar para que los consumidores compren las hojas de repuestos. Del mismo modo, muchos músicos y cantantes de hoy dejan que millones de personas compartan sus obras en internet con la esperanza de atraer a fans que paguen por asistir a sus conciertos en directo. The New York Times y The Economist ofrecen a millones de personas la lectura gratuita de algunos artículos en internet con la esperanza de que un porcentaje de esos lectores decidan suscribirse y pagar por leer sus noticias y reportajes con más detalle. En este sentido, la gratuidad es una estrategia de marketing para crear una cartera de clientes de pago. Estas aspiraciones pecan de cortedad, de miras y hasta puede que de ingenuidad. Cuantos más bienes y servicios que forman la vida económica de la sociedad se acercan a un coste marginal cercano a cero, y sean casi gratuitos, más irá menguando el mercado capitalista hasta acabar ocupando unos nichos limitados donde las empresas rentables solo podrán sobrevivir en los márgenes de la economía, con una clientela cada vez más escasa para unos productos y servicios más especializados. La resistencia a aceptar la realidad en unos costes marginales casi nulos es incomprensible. Gran parte de la vieja guardia del campo comercial, no toda, es incapaz de imaginar cómo sería la vida económica en un mundo en el que la mayoría de los bienes y servicios fueran prácticamente gratuitos, los beneficios fueran inexistentes, la propiedad no tuviera sentido y el mercado estuviera de más. ¿Qué sucedería entonces? Algunos ya se empiezan a plantear esta pregunta. ¿Podrían hallar algún consuelo en el hecho de que varios de los grandes arquitectos del pensamiento económico moderno ya vislumbraron este problema hace mucho tiempo? John Maynard Keynes, Robert Heilbronner y Vasily Leontiev, por nombrar solo algunos, se plantearon la contradicción fundamental que ha impulsado el capitalismo. Se preguntaron si, en un futuro entonces lejano, habría nuevas tecnologías que pudiesen aumentar la productividad y reducir los precios dando lugar a una situación como la que hoy se vislumbra. Oscar Lange, un profesor de la Universidad de Chicago de principios del siglo XX, intuyó el dilema subyacente a un capitalismo maduro en el que la búsqueda de innovaciones tecnológicas para fomentar la productividad y reducir los precios haría caer al sistema en una contradicción. En 1936, en plena Gran Depresión, se preguntó si la institución de la propiedad privada de los medios de producción seguiría alimentando indefinidamente el progreso económico o si, en alguna etapa del desarrollo tecnológico, el éxito del sistema se convertiría en un obstáculo para su posterior crecimiento. Según Lange, cuando un empresario introduce tecnologías que le permiten bajar el precio de lo que produce, adquiere temporalmente una ventaja sobre los competidores maniatados por unos medios de producción anticuados que ven cómo se devalúa sus inversiones anteriores. Esto les obliga a responder introduciendo sus propias innovaciones con el fin de aumentar su productividad y reducir sus precios en un ciclo que no tiene fin. Pero en sectores ya consolidados, en los que un puñado de empresarios consiguen hacerse con gran parte del mercado creando un monopolio u oligopolio, esas empresas tienen todo el interés en bloquear el progreso económico con el fin de proteger el valor del capital ya invertido en tecnología anticuada. Según Lange, cuando mantener el valor del capital ya invertido se convierte en el principal objetivo de los empresarios, el progreso económico cesa o al menos se reduce considerablemente. Este resultado aún se actúa más si hay empresas que disfrutan de una posición de monopolio. En general, las empresas más poderosas de un sector intentan obstaculizar la incorporación de nuevas empresas e innovaciones. Pero limitar o impedir la introducción de tecnologías nuevas más productivas para proteger inversiones de capital anteriores crea un bucle de retroalimentación positiva que impide que se invierta capital en oportunidades rentables nuevas. Si el capital no puede migrar a nuevas inversiones rentables, la economía entra en un periodo de estancamiento. Lange describió la pugna entre unos capitalistas y otros en términos muy claros. La estabilidad del sistema capitalista se ve afectada por la alternancia entre los intentos de detener el progreso económico con el fin de proteger inversiones antiguas y los tremendos colapsos que se producen cuando esos intentos fracasan. Los intentos de bloquear el progreso económico fracasan siempre porque nuevos empresarios exploran sin cesar los márgenes del sistema en busca de innovaciones que les permitan aumentar la productividad y reducir los costes con el fin de atraer a los consumidores con precios más bajos que los de la competencia. A la larga, la carrera que Lange describe es implacable. La productividad rebaja sin cesar los costes y los precios, con la consiguiente reducción de los márgenes de beneficios. Aunque la mayoría de los economistas de hoy verían con recelo una era caracterizada por unos productos y servicios prácticamente gratuitos, algunos economistas anteriores ya expresaron un entusiasmo comedido ante dicha posibilidad. Keynes, el venerable economista del siglo XX, cuyas teorías económicas aún tienen un peso considerable, escribió un breve ensayo titulado Economic Possibilities for Our Grandchildren en 1930, cuando millones de estadounidenses empezaban a sospechar que el repentino bajón de actividad económica de 1929 en realidad era el inicio de una larga depresión. Keynes observó que las nuevas tecnologías aumentaban la productividad y reducían los costes de bienes y servicios a un ritmo sin precedentes. También reducían de una manera drástica la cantidad de trabajo humano necesario para producir esos bienes y servicios. De hecho, Keynes introdujo un nuevo término asegurando a sus lectores que oirían hablar mucho de él en los próximos años, el desempleo tecnológico. Un término que designa el desempleo debido al descubrimiento de medios para reducir el uso de mano de obra y que crece a un ritmo que sobrepasa la capacidad de hallar nuevos usos para dicha mano de obra. Keynes se apresuró a añadir que si bien el desempleo tecnológico es negativo a corto plazo, a largo plazo es positivo porque significa que la humanidad soluciona sus problemas económicos. Keynes creía que pronto se puede llegar a un punto, quizá mucho antes de lo que todos creemos, en el que estas necesidades económicas se satisfagan, en el sentido de que preferiríamos dedicar nuestra energía a fines no económicos. Keynes esperaba la llegada de un futuro en el que las máquinas produjeran bienes y servicios abundantes y casi gratuitos, liberaran al ser humano del trabajo duro y de la adversidad, e hicieran que la mente humana dejara de preocuparse por intereses estrictamente pecunarios y se centrará más en las artes para la vida y en la búsqueda de lo trascendente. En la década de 1930, Lange y Keynes supieron detectar la esquizofrenia que radica en el núcleo del sistema capitalista, el dinamismo empresarial propio de los mercados competitivos que aumenta la productividad y reduce los costes marginales. Los economistas saben desde hace tiempo que la economía más eficiente es aquella en la que los consumidores solo pagan por el coste marginal de los productos que adquieren. Pero si los consumidores solo pagan el coste marginal y ese coste se sigue aproximando a cero, las empresas no podrán garantizar ni los beneficios ni la rentabilidad que exigen sus accionistas. En ese caso, los líderes del mercado intentarán dominarlo mediante un monopolio que les permita imponer precios superiores al coste marginal de los productos que venden e impedir, así que la mano invisible lleve el mercado hacia una economía más eficiente basada en unos costes marginales casi nulos y en unos bienes y servicios casi gratuitos. La contradicción que subyace a la teoría y la práctica del capitalismo se plasma en el círculo vicioso que acabamos de describir. 80 años después de que Lange y Keynes realizaran aquellas observaciones, los economistas de hoy vuelven a fijar su atención en el funcionamiento contradictorio del sistema capitalista porque no saben cómo impedir que la economía de mercado se acabe autodestruyendo ante las nuevas tecnologías que acercan la sociedad cada vez más a una era marcada por un coste marginal cercano a cero. En un simposio del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos celebrado en Kansas City en agosto de 2001, Lauren Summers, ministro de Hacienda de los Estados Unidos durante la administración del presidente Bill Clinton y ex-rector de la Universidad de Harvard y J. Brakeford de Lange, profesor de economía de la Universidad de California en Beckerley, volvieron a plantear el dilema del capitalismo en una ponencia titulada Economic Policy for the Information Economy. En esta ocasión había mucho más en juego porque las nuevas tecnologías de la información y la incipiente revolución de las comunicaciones por internet amenazaban con llevar el sistema capitalista a una realidad de coste marginal casi nulo en los decenios siguientes. Summers y De Lange se centraron en las tecnologías emergentes para el procesamiento de datos y la comunicación. Según ellos, aquellas innovaciones de carácter sísmico estaban provocando una reconfiguración total de la vida comercial con un impacto potencial equiparable al de la aparición de la electricidad. Creían muy probable que esos cambios tecnológicos provocaran una rebaja drástica de los costes marginales, aspecto en el que basaron su exposición. Aceptaban que la condición más básica para la eficiencia económica es que el precio iguale el coste marginal. También reconocían que el coste social y marginal de distribuir bienes de información se acerca a cero. Ahí estaba la paradoja. Las empresas que cubren sus costos fijos con los ingresos que obtienen de sus ventas a los consumidores no pueden producir bienes de información que se vendan a su coste marginal de producción, que es cero. Para que una empresa pueda crear y producir bienes de información, debe prever que los va a vender obteniendo beneficios. Summers y De Lange se oponían a las subvenciones públicas para cubrir los costes iniciales, aduciendo que los defectos de la democracia administrativa, las decisiones tomadas en grupo y el papeleo burocrático agotan la energía empresarial del mercado. Los dos autores proponían con grandes reservas que, en lugar de la intervención del Estado, la mejor manera de proteger la innovación en una economía en la que los bienes se producen en condiciones de aumento sustanciales de los rendimientos de escala, quizá fuera a favorecer monopolios naturales a corto plazo. Basaban esta propuesta en que, el poder y los beneficios de un monopolio temporal son la recompensa necesaria para que la empresa privada se sienta estimulada a adoptar la innovación. Los dos autores eran conscientes de las dificultades que esto supondría para la empresa privada y admitían que, un monopolio natural no satisface la condición más básica para la eficiencia económica, que el precio se equipare al coste marginal. En efecto, como todo economista sabe, el modus operandi de un monopolio consiste en impedir que los posibles competidores introduzcan innovaciones que aumenten la productividad, reduzcan los costes marginales y rebajen los precios de venta. No obstante, Summers y DeLong concluían que este podría ser el único camino en esta nueva economía. Con una sinceridad poco frecuente, los autores reconocían que, la manera adecuada de plantearse estos problemas tan complejos no está clara, pero lo que sí está claro es que el paradigma competitivo no puede dar una respuesta totalmente adecuada, y que aún no sabemos cómo será el paradigma que la pueda proporcionar. Summers y DeLong se hallaron ante un callejón sin salida. Aunque ni economistas ni empresarios tuvieron nunca la intención de que el sistema capitalista se autodestruyera, esperaban que su reinado fuera eterno. Una mirada atenta a su lógica operativa revelaba el carácter inevitable de un futuro caracterizado por un coste marginal casi nulo. Una sociedad de coste marginal cercano a cero es el estado de eficiencia óptima para fomentar el bienestar general y representa el triunfo supremo del capitalismo, pero este momento de triunfo también marca su desaparición inevitable de la escena mundial. Aunque el capitalismo está muy lejos de autodestruirse, está claro que, cuanto más nos acerca a una sociedad de coste marginal cercano a cero, su supremacía otrora, incontestada, se diluye y abre paso a una manera totalmente nueva de organizar la vida económica en una era caracterizada más por la abundancia que por la escasez. Cambiar el paradigma económico El pasaje más interesante de la ponencia de Summers y DeLong sobre las contradicciones y los retos a los que se enfrentan la teoría y la práctica del capitalismo en la era de la información es cuando confiesa no saber cuál será el paradigma que lo acabe sustituyendo. El hecho mismo de que mencionara la posibilidad de un paradigma nuevo revela las anomalías que ensombrecen la viabilidad a largo plazo del régimen económico existente. Parece que nos hallamos en las primeras etapas de una transformación revolucionaria en los paradigmas económicos. En el caso de la era capitalista está surgiendo un modelo económico nuevo y más adecuado para organizar una sociedad en la que cada vez hay más bienes y servicios casi gratuitos. La expresión cambio de paradigma se ha usado tanto y de tantas maneras en los últimos años en relación con casi cualquier clase de transformación que quizás sea conveniente recordar a Thomas Kuhn, cuyo libro La estructura de las revoluciones científicas, introdujo la palabra paradigma en el habla cotidiana. Para Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias y supuestos que actúan conjuntamente para crear una visión del mundo integrada y unificada, y que al ser muy convincente y persuasiva se considera equivalente a la realidad misma. Kuhn empleó este término para referirse a modelos de la ciencia estándar que gozan de una aceptación casi universal como la física de Newton o la evolución darwiniana. El poder narrativo de un paradigma se basa en su descripción exhaustiva de la realidad. Una vez aceptado, se hace difícil, si no imposible, cuestionar sus supuestos básicos, puesto que esos parecen reflejar el orden natural de las cosas. Las explicaciones alternativas del mundo rara vez se contemplan porque ponen en entredicho lo que se acepta como verdad en equívoca. Pero esta aceptación incondicional y esta negativa a considerar explicaciones alternativas conduce a una serie de incoherencias que se van acumulando hasta que se alcanza un punto de inflexión en el que el paradigma existente se desmorona, y es reemplazado por un paradigma explicativo nuevo que permite encajar mejor las anomalías, las ideas y las novedades en una nueva narración general. El paradigma capitalista, aceptado desde hace mucho como el mejor mecanismo para organizar de una manera eficiente la actividad económica, se ve ahora atacado desde dos frentes. Por un lado, una iniciativa interdisciplinaria ha unido varios campos antes separados, incluyendo química, biología, ciencias ecológicas, ingeniería, arquitectura, tecnologías de la información y planificación urbanística, y ha puesto en entredicho la teoría económica tradicional, ligada a las metáforas de la física newtoniana, con una nueva economía teórica basada en las leyes de la termodinámica. La teoría capitalista convencional no dice prácticamente nada sobre la relación indisoluble entre la actividad económica y los condicionamientos ecológicos impuestos por las leyes de la energía. En la teoría económica clásica y neoclásica, las dinámicas que rigen la biosfera terrestre no son más que simples externalidades para la actividad económica, es decir, factores ajustables, de poca importancia y con pocas consecuencias reales para el funcionamiento del sistema capitalista como un todo. Los economistas convencionales no reconocen que las leyes de la termodinámica rigen toda la actividad económica. Las leyes primera y segunda de la termodinámica establecen que la energía total en el universo es constante y la entropía total aumenta continuamente. La primera ley, la ley de la conservación, establece que la energía no se crea ni se destruye, que la cantidad de energía del universo siempre ha sido la misma desde el principio de los tiempos y lo seguirá siendo hasta el final. Pero aunque la energía permanece constante, se transforma continuamente en una sola dirección de disponible a no disponible. Aquí es donde entra en juego la segunda ley de la termodinámica según la cual la energía siempre fluye de lo caliente a lo frío, de lo concentrado a lo disperso, del orden al caos. Por ejemplo, si quemamos un trozo de carbón, la suma total de la energía no variará, pero esa energía se disipará en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros gases. Aunque la energía no se ha perdido, el hecho de que se haya dispersado le impide producir un trabajo útil. Los físicos denominan entropía a esta energía que ya no se puede utilizar. Toda actividad económica se basa en aprovechar la energía disponible en la naturaleza, en forma sólida, líquida o gaseosa, y convertirla en productos y servicios. En cada paso del proceso de producción, almacenamiento y distribución se utiliza energía para transformar recursos naturales en productos y servicios terminados. En la energía incorporada en cualquier producto o servicio se debe contar la energía utilizada y perdida, la factura entrópica, para mover la actividad económica a lo largo de la cadena de valor. Llegado el momento, los bienes que producimos se consumen, se desechan, se reciclan y se devuelven a la naturaleza con otro aumento de la entropía. Los ingenieros y los químicos señalan que, en relación con la actividad económica, nunca se produce un aumento neto de energía, siempre se produce una pérdida de la energía disponible en el proceso de transformar los recursos naturales en valor económico. La gran pregunta es cuándo habrá que pagar la factura. Y la factura entrópica de la era industrial ya ha vencido. La acumulación de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera a causa de la combustión de ingentes cantidades de combustibles fósiles ha dado lugar al cambio climático y a la destrucción sistemática de la biosfera terrestre, poniendo en tela de juicio el modelo económico actual. En general, la economía aún debe hacer frente a la realidad de que la actividad económica está condicionada por las leyes de la termodinámica. La manifiesta incomprensión que esta profesión tiene de su propia especialidad es lo que provoca un replantamiento del paradigma desde disciplinas como las ciencias naturales y sociales. Ya he abordado esta cuestión con más detalle en un capítulo de mi libro anterior, La tercera revolución industrial, titulado La hora de la jubilación para Adam Smith. En el otro frente, desde las entrañas mismas de la segunda revolución industrial, está surgiendo una plataforma tecnológica nueva y poderosa que acelera el final del capitalismo al acentuar su contradicción esencial. La unión del internet de las comunicaciones con un internet de la energía y un internet de la logística incipientes en una infraestructura inteligente del siglo XXI, perfectamente integrada, la llamada internet de las cosas o IDC, está dando lugar a una tercera revolución industrial. El internet de las cosas ya está aumentando la productividad hasta el punto de que el coste marginal de producir muchos bienes y servicios es casi nulo, y esos bienes y servicios son prácticamente gratuitos. El resultado es que los beneficios empresariales se están empezando a evaporar, los derechos de propiedad pierden fuerza, y la economía basada en la escasez deja paso lentamente a una economía de la abundancia. El internet de las cosas El internet de las cosas concretará todas las cosas con todas las personas en una red mundial integrada. Personas, máquinas, recursos naturales, cadenas de producción, redes de logística, hábitos de consumo, flujos de reciclaje y prácticamente cualquier otro aspecto de la vida económica y social. Estarán conectados mediante sensores y programas con la plataforma internet de las cosas, que enviará continuamente cantidades ingentes de datos a cada nodo. Empresas, hogares, vehículos, en cada momento y en tiempo real. Estas cantidades ingentes de datos, los grandes datos, en inglés, Big Data, de los que tanto se habla hoy, serán procesados mediante análisis avanzados y transformados por algoritmos predictivos, que se programarán en sistemas automatizados para mejorar la eficiencia termodinámica, aumentar drásticamente la productividad y reducir casi a cero el coste marginal de producir y distribuir toda una gama de bienes y servicios por toda la economía. El Internet of Things European Research Cluster, un organismo creado por la Comisión Europea para facilitar la transición hacia una nueva era caracterizada por una informática ubicua. Ha descrito varias de las múltiples aplicaciones actuales del Internet de las Cosas que ya conecta el planeta en una red mundial distribuida. El Internet de las Cosas se está implementando en sectores industriales y comerciales. Las empresas instalan sensores a lo largo de toda la cadena comercial para supervisar y seguir el flujo de sus bienes y servicios. Por ejemplo, UPS utiliza grandes datos para seguir, al instante los, 60.000 vehículos de su flota en los Estados Unidos e instala sensores en los vehículos para detectar el posible fallo o desgastes de las piezas y poder sustituirlas antes de que se produzca una avería costosa en ruta. Hay sensores que registran y comunican la disponibilidad de recursos brutos. Informan a la sede central de las existencias actuales en los almacenes y detectan averías en las cadenas de producción. Otros sensores comunican en tiempo real los cambios de consumo de electricidad en empresas y hogares y su impacto en el precio de la electricidad. Los consumidores que programan sus aparatos para que reduzcan el consumo o para que se apaguen durante los periodos de consumo máximo con el fin de evitar los picos del precio de la electricidad o para evitar apagones en la red. Reciben un abono en la siguiente factura eléctrica. Hay comercios minoristas con sensores que comunican a los departamentos de ventas y de marketing los artículos que se miran, se tocan, se devuelven al estante o se compran para evaluar la conducta de los consumidores. Otros sensores siguen el paradero de productos enviados a minoristas y consumidores y registran la cantidad de desperdicios que se reciclan y se procesan para ser reutilizados. Estos grandes datos se analizan sin cesar para calibrar las cadenas de suministro y los procesos de producción y distribución y para iniciar prácticas comerciales nuevas con el fin de aumentar las eficiencias termodinámicas y la productividad en toda la cadena de valor. El internet de las cosas también se está empezando a usar en las ciudades inteligentes. Hay sensores que miden las vibraciones y el estado de los materiales de edificios, puentes, vías de comunicación y otras infraestructuras para evaluar su salud estructural y saber cuándo se debe hacer reparaciones. Otros sensores miden la contaminación acústica de los distintos barrios o registran la congestión del tráfico en las calles y la densidad peatonal en las aceras para optimizar las rutas de vehículos y viandantes. Sensores colocados en los bordillos de las aceras indican a los conductores la disponibilidad de plazas de aparcamiento. Las carreteras y autovías inteligentes mantienen informados a los conductores sobre accidentes y retrasos. Las compañías aseguradoras están empezando a experimentar con sensores en los vehículos para obtener datos sobre las horas del día en que se utilizan, los lugares donde se encuentran y las distancias recorridas en un periodo dado de tiempo con el fin de predecir riesgos y determinar las primas. Sensores instalados en el alumbrado público hacen que éste se encienda y se apague en respuesta a la luz del entorno. Incluso se instalan sensores en cubos de la basura para determinar la cantidad de residuos y optimizar la recogida. El internet de las cosas se está aplicando con rapidez en el medio natural para administrar mejor los ecosistemas de la tierra. Se usan sensores en los bosques para alertar a los bomberos las condiciones peligrosas que puedan ocasionar incendios. Los científicos están instalando sensores en ciudades, suburbios y comunidades rurales para medir los niveles de contaminación y avisar al público en caso de peligro por algún agente tóxico. En 2013, unos sensores colocados en el tejado de la Embajada de los Estados Unidos en Beijing indicaban cada hora las variaciones de las emisiones de carbono en la capital china. Los datos se publicaban al instante en internet para avisar a los habitantes en caso de que la contaminación alcanzara niveles peligrosos. Esto hizo que el gobierno chino tomara medidas drásticas para proteger la salud pública como reducir las emisiones de carbono en las centrales térmicas cercanas a la ciudad o limitar el tráfico de turismos y la producción de las fábricas con gran consumo de energía. Como parte de sistemas de alerta contra avalanchas, hundimientos, erupciones y terremotos, se están colocando sensores en el suelo para detectar cambios sutiles en las vibraciones y la densidad de la tierra. IBM está colocando sensores en el aire y en el suelo del río de Janeiro para predecir lluvias torrenciales y corrimientos de tierra con una antelación de hasta dos días para que las autoridades puedan evacuar las zonas afectadas. Hay investigadores que colocan sensores en animales en libertad y a lo largo de las rutas migratorias con el fin de medir cambios medioambientales y de conducta que puedan afectar su bienestar y poder adoptar medidas preventivas para establecer la dinámica de los ecosistemas. También se colocan sensores en ríos, lagos y mares para detectar cambios en la calidad del agua y medir y subsanar el impacto en la flora y la fauna de estos ecosistemas. En Dubunque, Iowa, se ha puesto en marcha un programa piloto para instalar en los hogares contadores digitales de agua con un software que registra las pautas de consumo y permite informar a los residentes de la existencia de posibles fugas, además de recomendarles medidas para reducir el consumo. El Internet de las cosas también está transformando la producción y la distribución de alimentos. Los agricultores usan sensores para comprobar las condiciones meteorológicas, los cambios de la humedad del suelo, la dispersión del polen y otros factores que influyen en el rendimiento de sus cultivos e instalan mecanismos de respuesta automatizados para mantener unas condiciones de crecimiento adecuadas. También se colocan sensores en las cajas de frutas y hortalizas en tránsito para seguir su paradero o para olfatear su estado y redirigirlas a los vendedores más cercanos si su deterioro es inminente. Incluso los médicos fijan o implantan sensores en el cuerpo humano para monitorizar funciones corporales como el ritmo cardíaco, el pulso, la temperatura corporal y la coloración de la piel y detectar cambios vitales que puedan requerir una intervención preventiva. General Electric trabaja con software de visión por ordenador que puede analizar expresiones faciales en busca de señales de dolor agudo, principio de delirio u otras señales de estrés para alertar al personal de enfermería. En un futuro no muy lejano todos llevaremos sensores corporales que estarán conectados con versiones electrónicas de nuestro historial médico, lo cual permitirá que el internet de las cosas diagnostique con rapidez nuestro estado físico y ayude al personal de urgencias a actuar sin dilación. Quizá el impacto más espectacular del internet de las cosas se haya dado en el campo de los sistemas de seguridad. Hay multitud de viviendas, oficinas, fábricas, tiendas e incluso lugares públicos equipados con cámaras y sensores para detectar actividades delictivas. El internet de las cosas avisa a los servicios de seguridad o a la policía para que respondan con rapidez y les ofrece información para detener a los delincuentes. El internet de las cosas integra el entorno artificial y el medio ambiente natural en una red operativa coherente, permitiendo que cada ser humano y cada objeto se comunique buscando sinergias y facilitando interconexiones que optimicen las eficiencias termodinámicas de la sociedad, asegurando al mismo tiempo el bienestar de la tierra como un todo. Si las plataformas tecnológicas de las dos primeras revoluciones industriales ayudaron a separar y acotar las muchas interdependencias ecológicas de la tierra para el intercambio comercial y el beneficio personal, la plataforma del internet de las cosas de la tercera revolución industrial invierte este proceso. Lo que convierte al internet de las cosas en una tecnología que rompe con la forma en que hemos organizado la vida económica es que ayuda a la humanidad a reintegrarse en la compleja coreografía de la biosfera y, con ello, aumentar de una manera drástica la productividad sin poner en peligro las relaciones ecológicas que rigen el planeta. Utilizar menos recursos de la tierra con más eficacia y productividad en una economía circular y llevar a cabo la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables son características que definen el nuevo paradigma económico. En la nueva era, cada uno de nosotros se convertirá en un nodo del sistema nervioso de la biosfera. Si bien el internet de las cosas ofrece la promesa de una transformación radical de nuestra manera de vivir en la tierra y marca el camino hacia un futuro más sostenible y abundante, también plantea problemas importantes en torno a la seguridad de los datos y la privacidad personal que se abordarán a fondo en el capítulo 5 y en otros capítulos del libro. Algunas de las principales empresas del campo de las tecnologías de la información ya trabajan en el desarrollo del internet de las cosas. El internet industrial de General Electric, el internet de todo de Cisco, el proyecto Smother Planet de IBM y las ciudades sostenibles de Siemens son algunas de las muchas iniciativas actuales cuyo objetivo es crear una infraestructura inteligente para la tercera revolución industrial que pueda conectar barrios, ciudades, regiones y continentes en lo que los observadores de este campo llaman red neural mundial. Es una red diseñada para que sea abierta, distribuida y colaborativa, de modo que cualquier persona, en cualquier momento y lugar, tenga la oportunidad de acceder a ella y usar sus datos para crear aplicaciones nuevas con las que administrar su vida diaria con un coste marginal casi nulo. Al principio, las grandes empresas que abogaban por la internet de las cosas tenían algunas dudas sobre qué constituía exactamente el mecanismo operativo básico de esta plataforma. En 2012, Cisco me invitó a Berlín para que hablara de la tercera revolución industrial a los directores de informática de varios de sus clientes principales. Un año después, Siemens me invitó a una reunión con su consejero delegado, Peter Loescher, con su junta directiva mundial y con 20 directores de sus divisiones globales. En estas reuniones pude comprobar que los ejecutivos de las dos empresas tenían muy presente el internet de las cosas. En la reunión con Cisco, empecé preguntando qué tenía en común todos los sistemas de infraestructura de la historia. Una infraestructura requiere tres elementos que interactúen entre sí para que el sistema funcione como un todo, un medio de comunicación, una fuente de energía y un mecanismo de logística. En este sentido, una infraestructura sería una especie de prótesis, una manera de expandir el organismo social. Sin una forma de comunicación, una fuente de energía y una forma de movilidad, la sociedad dejaría de funcionar. Como he dicho antes, el internet de las cosas está formado por un internet de las comunicaciones, un internet de la energía, un internet de la logística que actúan conjuntamente en un solo sistema operativo que busca continuamente maneras de aumentar las eficiencias termodinámicas y la productividad en la obtención de recursos, la producción y distribución de bienes y servicios y el reciclaje de residuos. Cada una de estas tres redes posibilita las otras. Sin comunicación, no podemos gestionar la actividad económica. Sin energía, no podemos generar información ni alimentar el transporte. Sin logística, no podemos trasladar la actividad económica por la cadena de valor. Juntos, estos tres sistemas operativos conforman la filosofía del nuevo organismo económico. Las tres redes interoperables del internet de las cosas requieren una transformación de las funciones de cada empresa. En el caso concreto de Cisco, expuse mis dudas sobre la viabilidad de los directores de informática en una economía del internet de las cosas y propuse que, en el futuro, las tecnologías de la información y la comunicación, los servicios energéticos y la logística se integrarían en una sola función bajo la supervisión de un director de productividad que combinaría conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación, y de energía y de la logística para usar el internet de las cosas con el fin de optimizar la eficiencia termodinámica y la productividad de las operaciones de la empresa. Aunque Cisco es básicamente una empresa de tecnologías de información y comunicación, CIMES es más diversa y contiene varias divisiones, entre ellas una dedicada a las tecnologías de la información y la comunicación, y otras dedicadas a la energía, la logística y las infraestructuras. Cuando me reuní con los directivos de CIMES, quedó claro que estas divisiones todavía operaban de una manera más o menos independiente y que cada una comercializaba productos y servicios propios. La nueva imagen de la empresa como proveedora de soluciones para la creación de ciudades inteligentes y sostenibles está obligado a estas divisiones tradicionalmente independientes a iniciar una conversión sobre la manera de añadirse valor mutuamente impulsando la nueva visión de un mundo basado en el internet de las cosas. El concepto de estas tres redes actúan en un solo sistema de internet de las cosas para aumentar las eficiencias termodinámicas y la productividad de ciudades, regiones y países. Enseguida empezó a tener sentido. La clave está en los detalles, en determinar cuál es la mejor manera de crear un modelo comercial nuevo que conjugue los potentes divisiones de CIMES en un solo proveedor de soluciones que ayude a las distintas administraciones a desarrollar una plataforma tecnológica para el internet de las cosas y a realizar con éxito la transición hacia una sociedad inteligente y sostenible. La cuestión de replantearse las prácticas comerciales está empezando a adquirir mucha importancia con la evolución repentina de la plataforma del internet de las cosas. Mi propia empresa social TIR Consulting Group está formada por muchas de las principales empresas mundiales dedicadas a la arquitectura, la energía, la construcción, la electricidad, el agua y otros servicios públicos, la informática y la electrónica y el transporte. Desde 2009 hemos trabajado con ciudades, regiones y países en el establecimiento de planes generales para la introducción de la infraestructura del internet de las cosas de la tercera revolución industrial. Con todo, debo reconocer que nos hallamos en un terreno inexplorado y que seguimos una curva de aprendizaje muy pronunciada para averiguar cuál es la mejor manera de construir la nueva sociedad inteligente. Pero hay algo que sí sabemos, el núcleo del sistema operativo del internet de las cosas y la integración del internet de las comunicaciones, el internet de la energía y el internet de la logística en una plataforma operativa coherente. Si cada uno sigue aislado de los demás, será imposible erigir el internet de las cosas y avanzar hacia una sociedad inteligente y un mundo sostenible. A lo largo del libro seguiremos examinando los tres internets que conforman el mecanismo impulsor del internet de las cosas. El auge del procomum colaborativo Perdido entre todo el entusiasmo que genera el internet de las cosas, está el hecho de que la conexión de todas las personas con todas las cosas en una red mundial impulsada por una productividad extrema, nos acerca cada vez más a una era de bienes y servicios casi gratuitos y, con ello, a la contracción del capitalismo en el próximo medio siglo y al auge del procomum colaborativo como modelo dominante para organizar la vida económica. Estamos tan acostumbrados a creer que el Estado y el mercado capitalista son los únicos medios para organizar la sociedad, que nos olvidamos de otro modelo de organización del que dependemos a diario para obtener toda una gama de bienes y servicios que no proceden del Estado ni del mercado. El procomum precede al mercado capitalista y al Estado representativo, y es la forma institucionalizada más antigua de actividad autogestionada. El procomum contemporáneo es el espacio donde miles de millones de personas participan en los aspectos más sociales de la vida. Está compuesto por literalmente millones de organizaciones autogestionadas, en su mayoría democráticas, que incluyen asociaciones benéficas, organizaciones de carácter religioso, asociaciones artísticas y culturales, fundaciones educativas, clubes deportivos no profesionales, cooperativas de productores y consumidores, cooperativas de crédito, organizaciones sanitarias, asociaciones de vecinos, grupos de apoyo y una lista interminable de instituciones formales e informales que generan el capital social de la sociedad. El procomum tradicional gestionado democráticamente aún existe en comunidades de todos los continentes que ponen en común sus recursos. Tierras, aguas, bosques, pesca, casa, pastos, etc. y se comprometen a usarlos colectivamente. Las decisiones relacionadas con la expropiación, el cultivo, la distribución y el reciclaje de los recursos las toman democráticamente los miembros del procomum. También hay códigos de gobierno que incluyen sanciones y castigos por violar las normas y los protocolos que hacen del procomum una empresa económica basada en la autogestión. Como modelo de gobierno, el procomum representa un arquetipo primitivo de la economía circular actual y ha tenido un éxito relativo en comunidades agrícolas de subsistencia en las que la producción se orienta más al consumo que al intercambio. El éxito del procomum es aún más impresionante dada las circunstancias políticas que lo originaron. En la mayoría de los casos, la gestión de los bienes comunales apareció en las sociedades feudales en las que los señores depauperaban las poblaciones locales obligándolas a tributar, trabajando los campos de señorío o entregando parte de su producción en forma de impuesto. La unión de la plebe en torno a una economía común acabó siendo la única manera viable de optimizar los escasos bienes que aún podían conservar. La lección que de aquí se desprende es que aquella forma democrática de gobierno basada en la autogestión y en compartir unos recursos comunes demostró ser un modelo económico lo bastante sólido como para permitir la supervivencia en un sistema feudal despótico que mantenía al pueblo en un régimen de esclavitud. Los grandes movimientos de cercamiento o acotamiento de tierras que recorrieron Europa y condujeron a la caída de la sociedad feudal, al nacimiento de la economía de mercado moderna y, más adelante, al sistema capitalista, pusieron fin a los procomun rurales pero no al espíritu de compartir que los animaba. Los campesinos aplicaron las lecciones que habían aprendido a los nuevos paisajes urbanos donde tuvieron que enfrentarse a un enemigo igualmente formidable, los dueños de las fábricas de la revolución industrial. Como hicieron sus antepasados vasallos, los obreros de las ciudades y una clase media incipiente pusieron en común sus recursos, ahora en forma de salarios y aptitudes técnicas, para crear nuevas formas de procomums autogestionados. Sociedades benéficas, escuelas, hospitales, sindicatos, cooperativas e instituciones culturales de todo tipo empezaron a arraigar y a prosperar, creando las bases de lo que en el siglo XIX recibiría el nombre de sociedad civil. Estas nuevas instituciones comunitarias que se sustentaban en su capital social y que estaban impulsadas por el espíritu democrático, desempeñaron un papel fundamental en la mejora del bienestar de los millones de personas que vivían en las ciudades. En el siglo XX, la sociedad civil se institucionalizó en forma de organizaciones exentas de impuestos y, en parte, acabaría conformando el llamado sector no lucrativo. Hoy hablamos indistintamente de sociedad civil y de sector no lucrativo según hagamos referencia a su función puramente social o a su clasificación institucional. Con todo, entre las nuevas generaciones empieza a superarse esta distinción y prefieren hablar de procomum social. En el largo trayecto entre el procomum feudal y el procomum social, cada generación ha ido refinando los principios de la autogestión democrática hasta convertirla en un arte. Hoy, los procomum sociales están creciendo con más rapidez que la economía de mercado en muchos países del mundo. Aún así, puesto que lo que crean estos procomunes tienen un valor más social que pecunario, los economistas no suelen prestarles atención. Pero la economía social es una fuerza formidable. Según un estudio realizado en 40 países por el Center for Civil Societies Studies de la Universidad Johns Hopkins, los procomunes sin ánimo de lucro representan 2,2 billones de dólares en gastos de explotación. En ocho de los países estudiados, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Bélgica, Australia, República Checa y Nueva Zelanda, el sector no lucrativo representa una media del 5% del PIB, un porcentaje que en el caso de estos países supera el PIB de todos los servicios públicos. Es igual al PIB del sector de la construcción y es casi igual al PIB de los bancos, las aseguradoras y los servicios financieros. En el procomum social es donde se genera la buena voluntad que hace que una sociedad se aglutine y forme una entidad cultural. Los mercados y los gobiernos son una extensión de la identidad social de las personas. Sin un reabastecimiento continuo de capital social no habría confianza suficiente para que mercados y estados funcionaran, pero calificamos peyorativamente a los procomum sociales de tercer sector, como si fueran menos importantes que los mercados o los estados. Sin embargo, si todas las organizaciones de la sociedad civil dejaran de existir de la noche a la mañana, la sociedad no tardaría en marchitarse y morir. Sin lugares de culto, sin escuelas ni hospitales, sin grupos de apoyo ni asociaciones de defensa, sin deportes ni ocio, sin arte y sin otras instituciones culturales, perderíamos el sentido de propósito, la identidad y los vínculos sociales que nos unen en una gran familia humana. Si el mercado capitalista se basa en el interés personal y está impulsado por el beneficio material, el procomum social está motivado por el interés colaborativo y lo impulsa a un deseo profundo de conectar y compartir con los demás. Si el primero fomenta el derecho de propiedad y la búsqueda de autonomía, el segundo promueve la innovación desinteresada, la transparencia y la creación de comunidad. Lo que hace que el procomum sea más importante hoy que en cualquier otro momento de su larga historia es que ahora estamos creando una plataforma tecnológica avanzada a escala mundial definida por unas características que, en potencia, optimizan los valores y principios operativos que animan esta antigua institución. El Internet de las Cosas es el alma gemela de un procomum colaborativo incipiente. Por su configuración distribuida, la nueva infraestructura facilita la colaboración y la búsqueda de sinergias y es el marco tecnológico ideal para fomentar la economía social. La lógica operativa del Internet de las Cosas es optimizar la producción horizontal entre iguales, el acceso universal y la inclusión, las mismas cualidades que son esenciales para generar y cultivar capital social en la sociedad civil. El propósito de la nueva plataforma tecnológica es fomentar una cultura basada en compartir, la misma que caracteriza el procomum. Estas características del Internet de las Cosas, sacan al procomum social de las sombras y le ofrecen una plataforma de alta tecnología para convertirlo en el paradigma económico que predominará en el siglo XXI. El Internet de las Cosas permite que miles de millones de personas se conecten en redes sociales entre iguales y que puedan colaborar en la creación de las muchas oportunidades y prácticas económicas nuevas que forman la vida en el incipiente procomum colaborativo. El Internet de las Cosas convierte a cada individuo en un prosumidor y transforma cada actividad en un acto de colaboración. En potencia, el Internet de las Cosas conecta a todos los seres humanos en una comunidad mundial, lo cual permite que el capital social aumente a una escala sin precedentes y posibilita una economía basada en el hecho de compartir. Sin la plataforma del Internet de las Cosas, el procomum colaborativo no sería viable. El rastreador de palabras, Grand Viever de Google, un ejemplo excelente de los cambios que se están produciendo, nos indica que el adjetivo colaborativo no se empezó a usar hasta bien entrado el siglo XX. Grand Viever contiene copias digitalizadas de 5 millones de libros publicados entre 1500 y 2008 y nos permita saber cuándo empezó a usarse una palabra concreta y si su uso ha ido creciendo o decreciendo con el tiempo. En el caso de colaborativo, nos dice que se usó por primera vez, aunque de manera muy esporádica, en los años 40 y 50, que su uso se incrementó a partir de finales de los años 60 y que ha ido en aumento con la aparición de la informática y, sobre todo, de Internet como medio para la comunicación interactiva entre iguales. El profundo impacto del procomum colaborativo en la vida económica ya se empieza a sentir. Los mercados van cediendo terreno ante las redes, la propiedad pierde importancia frente al acceso, el Internet personal se amplía hasta abarcar el interés común y el sueño de vivir en la riqueza está siendo reemplazado por el sueño de una calidad de vida sostenible. En la nueva era que está por llegar, el capitalismo y el socialismo, que hasta ahora han dominado la sociedad, irán perdiendo poder a medida que las nuevas generaciones se identifiquen con lo que se empieza a llamar colaboratismo. Los jóvenes colaboratistas de hoy se quedan con las virtudes del capitalismo y el socialismo, pero rechazan la naturaleza centralizadora del libre mercado y del Estado burocrático. Por su naturaleza distribuida e interconectada, el Internet de las cosas refuerza la participación empresarial individual en proporción directa a la diversidad y la fuerza de las relaciones colaborativas en la economía social. Y ello sucede porque la democratización de la comunicación, la energía y la logística empodera personalmente a miles de millones de personas. Pero este empoderamiento solo se puede lograr mediante la participación en redes, entre iguales que estén avaladas por capital social. Está llegando a la mayoría de edad una nueva generación que basa su iniciativa empresarial en una mayor integración en la sociedad. No es de extrañar que los miembros más destacados de la llamada generación Y se consideren empresarios sociales porque, para ellos, la expresión emprendedor social es más una tautología que un oxymorón. Ya hay centenares de millones de personas que traspasan sectores de su vida económica de los mercados capitalistas al procomún colaborativo mundial. Los prosumidores no solo crean y comparten en el procomún colaborativo información, entretenimiento, energía verde, productos impresos en 3D o cursos por Internet. Todo ello con un coste marginal cercano a cero, sino que también comparten un coste marginal muy bajo o casi nulo vehículos, viviendas, prendas de vestir y muchas cosas más mediante redes sociales, clubs de redistribución, cooperativas y sistemas de alquiler. Cada vez son más las personas que colaboran en redes de asistencia sanitaria centradas en el paciente para mejorar los diagnósticos y hallar nuevos tratamientos, también con un coste marginal casi nulo. Y en esta nueva economía, jóvenes empresarios sociales crean empresas con conciencia ecológica, usan el micromecenazgo para crear empresas nuevas y hasta crean modelos sociales alternativas. El resultado es que el valor de intercambio en el mercado está siendo reemplazado por el valor de compartición en el procomún colaborativo. Cuando los prosumidores comparten sus bienes y servicios en el procomún, las reglas que rigen la economía de mercado basada en el intercambio pierden importancia para la vida de la sociedad. El debate entre economistas, empresarios y funcionarios sobre lo que parece ser una nueva forma de estancamiento económico a largo plazo que se manifiesta en todo el mundo, es un indicador de la gran transformación que se está produciendo a medida que la economía pasa del valor de intercambio en el mercado al valor de compartición en el procomún colaborativo. Tras la gran recesión, el PIB mundial ha ido creciendo a un ritmo cada vez menor. Aunque los economistas señalan, entre otras causas, el elevado coste de la energía, los factores demográficos, el lento crecimiento del empleo, la deuda pública y privada, la creciente proporción de la renta mundial que va a parar a los más ricos, y la prudencia del consumidor que se traduce en no gastar, puede que haya otro factor subyacente de gran alcance que, aun siendo todavía incipiente, explique al menos en parte esta desaceleración del PIB. A medida que el coste marginal de producir bienes y servicios se va acercando a cero en un sector tras otro, los beneficios disminuyen y el producto interno bruto se reduce. Por otro lado, el hecho de que más y más bienes y servicios sean prácticamente gratuitos hace que se compre menos en el mercado, lo que también reduce el PIB. También se venden menos productos en la economía del intercambio porque en la economía del compartir cada vez hay más personas que optan por reciclar y redistribuir productos ya comprados, y esta extensión de la vida útil de los productos también supone una reducción del PIB. También crece el número de consumidores que prefieren acceder a ciertos bienes antes que tenerlos en propiedad, y deciden pagar únicamente por el tiempo que utilizan un automóvil, una bicicleta, un juguete, una herramienta o cualquier otra cosa, lo que también se traduce en una bajada del PIB. Además, a medida que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial sustituyen a decenas de millones de trabajadores, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores también repercute negativamente en el PIB. Y cuanto más crece el número de consumidores, más actividad económica pasa de la economía de intercambio en el mercado a la economía de compartir en el procomun colaborativo con la correspondiente contracción del crecimiento del PIB. El estancamiento económico puede deberse a muchos otros factores, pero el hecho es que se están dando un cambio más profundo que puede explicar, en parte, esta atonía. La lenta retirada del sistema capitalista frente al auge de un procomun colaborativo, donde el bienestar económico se mide más por el capital social que por el capital de mercado. La reducción constante del PIB en los próximos años será cada vez más atribuible al avance de un paradigma económico nuevo y vigoroso que mide el valor económico con unos parámetros totalmente diferentes. Donde este cambio se observa con más claridad es en el creciente debate mundial sobre la mejor manera de juzgar el éxito económico. El uso convencional del PIB para medir la marcha de la economía en el mercado capitalista se centra exclusivamente en detallar el total de bienes y servicios producidos cada año sin ningún intento de diferenciar entre el crecimiento económico negativo y el positivo. Cualquier aumento de los gastos relacionados con la eliminación de residuos tóxicos, las fuerzas policiales y militares, el sistema penitenciario, etc., se incluye en el PIB. La transición en la vida económica actual del capital financiero y el intercambio de productos y servicios en el mercado al capital social y a la compartición de productos y servicios en el Procomun colaborativo está cambiando la forma de evaluar la marcha de la economía. La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE y varios países industrializados y en vías de desarrollo han introducido medidas nuevas para determinar el progreso económico que, en lugar de limitarse a la cuantía del rendimiento económico, hacen más hincapié en indicadores de la calidad de vida. Las categorías que se usan ahora para evaluar el bienestar económico general de la sociedad incluyen factores sociales como el nivel educativo de la población, la disponibilidad de servicios sanitarios, la mortalidad infantil y la esperanza de vida, la gestión responsable del medio ambiente y el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos, el nivel de participación democrática de la sociedad, los niveles del voluntariado, la cantidad de tiempo libre disponible para los ciudadanos, el porcentaje de población por debajo del umbral de la pobreza y la distribución equitativa de la riqueza. Es probable que en los próximos decenios el papel del PIB como indicador de la economía se reduzca a medida que la economía basada en el intercambio en el mercado pierda peso. Y es probable que a mediados de este siglo, la calidad de vida en el Procomun colaborativo sea el parámetro principal con el que medir el bienestar económico de los distintos países. En la pugna que sostienen la economía del intercambio y la economía del compartir, el último argumento al que pueden recurrir los economistas es que si todo fuera prácticamente gratuito, no habría aliciente para innovar y crear nuevos productos y servicios porque ni inventores ni empresarios podrían cubrir sus costes iniciales. Aún así, millones de prosumidores colaboran de manera desinteresada en Procomunes sociales creando tecnologías y programas informáticos, formas de ocio y entretenimiento, recursos de aprendizaje, medios de información, energías limpias, productos mediante impresión 3D, iniciativas de investigación en el campo de la sanidad e iniciativas empresariales sin fines lucrativos usando acuerdos legales basados en la libertad de acceso y sin las limitaciones derivadas de la propiedad intelectual. El resultado es un aumento espectacular de la creatividad equiparable a las grandes innovaciones que han surgido de la economía capitalista durante el siglo XX. La democratización de la innovación y la creatividad en el incipiente Procomun colaborativo está generando una clase nueva de aliciente que se basa más en el deseo de fomentar el bienestar social de la humanidad que en la expectativa de una recompensa económica, y su éxito es innegable. Aunque no es probable que el mercado capitalista vaya a desaparecer, dejará de definir exclusivamente el panorama económico de la civilización. Seguirá habiendo bienes y servicios con un coste marginal lo bastante elevado para que su intercambio en los mercados genere beneficios suficientes para garantizar un buen rendimiento del capital invertido. Pero en un mundo en el que más y más cosas sean prácticamente gratuitas, el capital social desempeñará un papel mucho más importante que el capital financiero, y la vida económica se desarrollará cada vez más en el Procomun colaborativo. El objetivo de este libro no solo es presentar una lista larga y variada de iniciativas colaborativas, puesto que ya existen centenares de artículos y docenas de libros dedicados a este tema. El objetivo principal del presente libro es examinar hasta qué punto este cambio en la conducta humana conllevará la obsolescencia de los valores básicos que guían nuestra vida y la institución creadas en la era capitalista, además de examinar los nuevos valores y las nuevas instituciones que impulsarán la nueva era colaborativa. Hasta ahora, los muchos libros y artículos dedicados a la cultura colaborativa han dado por supuesto que aunque esta manera nueva de organizar la economía sea disruptiva, no supondrá una amenaza para los supuestos generales en los que se basa el capitalismo de mercado y su adversario, el socialismo de Estado. El sentir mayoritario, incluso entre los partidarios más fervientes del nuevo modelo, es que si bien el espíritu colaborativo extenderá la participación y la creatividad por toda la sociedad y hará que la forma de organizar la vida institucional en virtualmente cada campo sea más horizontal o lateral, acabará siendo asimilado por un mercado capitalista más humano y eficiente. Sin duda, una ojeada rápida a la configuración actual del capitalismo mundial pone de manifiesto su gran capacidad de resistencia. Las grandes empresas de la lista Fortune 500 sigue consolidando su poder sobre los asuntos comerciales del planeta con un ingreso que en 2011 fueron superiores a la tercera parte del PIB mundial. Visto el inmenso poder y el enorme enlace del sistema capitalista se hace difícil imaginar un mundo donde el capitalismo desempeña un papel mucho menor. Parte de la razón de que nos cueste tanto imaginar la vida después del capitalismo se debe a que no entendemos cómo nació. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí, daremos un paso atrás y examinaremos los grandes cambios de paradigma económico que se han dado en la historia y la incidencia que han tenido en la organización de la sociedad. Las grandes transformaciones económicas que se han producido a lo largo de la historia se han basado en el descubrimiento de nuevas formas de energía y nuevos medios de comunicación. La convergencia entre una forma de energía y un medio de comunicación establece una matriz nueva que reorienta la dinámica espaciotemporal y permite que más y más personas se reúnan en organizaciones sociales más interdependientes y complejas. Las plataformas tecnológicas que surgen de esta convergencia forman una infraestructura que dicta la manera de organizar y gestionar la economía. En el siglo XIX, la imprenta a vapor y el telégrafo fueron los medios de comunicación que permitieron conectar y gestionar un complejo sistema ferroviario y fabril basado en el carbón, que conectaba áreas urbanas densamente pobladas dentro de los mercados nacionales. En el siglo XX, la telefonía y, más adelante, la radio y la televisión se convirtieron en los medios de comunicación que permitieron conectar y gestionar una época y una sociedad de consumo geográficamente más dispersa y marcada por el petróleo, el automóvil y las comunidades residenciales suburbanas. Y en el siglo XXI, Internet se está convirtiendo en el medio de comunicación que permite gestionar unas energías renovables distribuidas y unos sistemas de logística y de transporte automatizados en un procomum mundial, cada vez más interconectado. Las plataformas tecnológicas de la primera y la segunda revolución industrial estaban centralizadas y sometidas a un control jerarquizado. La razón era que los combustibles fósiles solo se encontraban en lugares muy concretos y su traslado del subsuelo al consumidor final exigía una gestión centralizada y de integración vertical. A su vez, gestionar la creciente agilización de las transacciones comerciales que las nuevas fuentes de energía hacían posible también exigía unas formas de comunicación centralizadas bajo un control jerarquizado. El enorme coste de capital que suponía crear estas matrices de comunicación energía centralizadas significaba que las nuevas empresas industriales y comerciales que se basaban en estas plataformas tecnológicas y dependían de ellas debían crear unas operaciones gigantescas e integradas verticalmente a lo largo de la cadena de valor. Esta era la única manera de lograr unas economías de escala suficiente para garantizar el rendimiento de la inversión. Los elevados costes iniciales de crear empresas de integración vertical en la primera y la segunda revolución industrial exigían unas inversiones de capital muy elevadas. Con todo, la inversión de enormes cantidades de capital dio sus frutos. Integrar toda la cadena de valor bajo un mismo techo permitía que las empresas prescindieran de intermediarios costosos y redujeran significativamente los costes marginales y los precios de venta de sus productos y servicios. Pero lo irónico es que esta misma integración vertical hizo que en cada sector aparecieran algunos líderes que monopolizaban el mercado impidiendo que otras empresas introdujeran innovaciones tecnológicas para reducir el coste marginal y el precio de sus bienes y servicios y lograran una cuota de mercado suficiente para poder competir. Por su arquitectura abierta y su carácter distribuido, la infraestructura del internet de las cosas en la que se basa la tercera revolución industrial permite que empresas sociales del Procomun colaborativo rompan el monopolio de las grandes empresas de integración vertical que actúan en los mercados capitalistas, porque posibilita una producción colaborativa en redes continentales y mundiales de escala horizontal con un coste marginal cercano a cero. Para empezar, la plataforma tecnológica del internet de las cosas se sustenta en energías renovables que se pueden encontrar en cualquier lugar con suficiente frecuencia y proporción. Además, las tecnologías para la generación de energías son cada vez menos costosas y en el próximo decenio serán tan baratas como los teléfonos móviles y los ordenadores de hoy. El sol que incide en los tejados, el viento que sopla entre los edificios y los residuos cotidianos transformados en biomasa harán que estas energías, una vez recuperada la inversión inicial en tecnologías de captación y generación, sean prácticamente gratuitas. Algo que ya está sucediendo hoy en día con la información que generamos y compartimos en internet. Sin embargo, para que estas energías renovables distribuidas den lugar a unas economías de escala horizontal suficientes para hacer que el coste marginal se reduzca casi a cero para todos los miembros de la sociedad, se deben organizar y compartir entre comunidades y regiones de una manera colaborativa. Puesto que el internet de las cosas es una plataforma distribuida, colaborativa y entre iguales. Es el único mecanismo con agilidad suficiente para gestionar unas energías renovables que se constituyen y se organizan de una manera similar. Aunque los costes fijos de crear una infraestructura distribuida para el internet de las cosas son considerables, son mucho menores que los necesarios para construir y mantener las plataformas tecnológicas más centralizadas de la primera y la segunda revolución industriales. Además de reducir los costes fijos, el internet de las cosas también reduce el coste marginal de la comunicación, la energía y la logística en la producción y la distribución de bienes y servicios. Y al prescindir prácticamente de todos los intermediarios que incrementan los costes de transacción en cada eslabón de la cadena de valor, las empresas pequeñas y medianas, sobre todo cooperativas y otras empresas sin ánimo de lucro y miles de millones de prosumidores pueden compartir sus bienes y servicios en el Procomun colaborativo con un coste marginal casi nulo. Esta reducción de los costes fijos y marginales rebaja drásticamente el coste inicial de crear empresas en redes distribuidas entre iguales. A su vez, esta reducción de los costes iniciales anima a más personas a crear empresas y a colaborar en el Procomun generando y compartiendo información, energía y productos y servicios. Los cambios ocasionados por el establecimiento de una infraestructura, del internet de las cosas y un Procomun colaborativo van mucho más allá de los estrechos límites del comercio. Toda matriz de comunicación-energía va acompañada de una serie de preceptos de carácter general sobre la manera de organizar la sociedad y la vida económica que reflejan las posibilidades y el potencial de las nuevas tecnologías instrumentales. Estos preceptos se acaban consagrando en un sistema de creencias cuyo fin es dar a entender que el nuevo paradigma económico refleja el orden natural y que, en consecuencia, es la única manera legítima de organizar la vida social. No se dé ningún caso en la historia en el que la noción del orden natural que albergara una sociedad estuviera en contradicción con su forma particular de orquestar la relación con su entorno. Al crear una imagen de la naturaleza que reflejaba su manera de actuar en el mundo, la sociedad daba por sentado que su forma correspondía con el orden natural. Cuando este proceso inconsciente de autojustificación arraigaba con firmeza en la mentalidad social, cualquier crítica a la organización de la economía y de la sociedad se consideraba una herejía o un desatino porque contravenía las reglas que regían la naturaleza y el cosmos. En última instancia, las cosmologías que gobernaban cada paradigma económico eran garantes más fiables de la estabilidad social y el status quo que cualquier ejército. Esta es la razón de que los cambios de paradigma sean disruptivos y dolorosos. Ponen en estredicho los supuestos operativos que subyacen a los modelos económicos y sociales vigentes, el sistema de creencias que los acompaña y la cosmovisión que los legitima. Para entender plenamente los enormes cambios económicos, sociales, políticos y psicológicos que probablemente se darán con la transición de un mercado capitalista a un procomún colaborativo, será conveniente situar este momento decisivo de la aventura humana en el contexto de los cambios igualmente disruptivos que acompañaron las transiciones de la economía feudal a la economía de mercado a finales de la Edad Media y de la economía de mercado a la economía capitalista en la Edad Moderna. Entender que la aparición de una matriz nueva de comunicación-energía dio lugar en cada caso a un nuevo paradigma económico que alteró radicalmente la cosmovisión de gran parte de la sociedad humana. Nos ayudará a captar mejor los mecanismos que han guiado la evolución de la economía hasta su estado actual y nos proporcionará una perspectiva histórica para afrontar las transformaciones que hoy se dan en la economía mundial ante un nuevo cambio de paradigma que, en esta ocasión, supone pasar del mercado capitalista al procomún colaborativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.